Es más fácil cuadruplicar tus ingresos que cuadruplicar tu cuenta de inversiones. Primero es generar dinero, después es ahorrar el dinero y con esos ahorros invertir el dinero. ¿Qué es prioritario? Aumentar ingresos o aprender a invertir. De tanto estudiar cosas, tú vas a encontrar una manera de invertir que tal vez va de acuerdo a tu perfil de riesgo, a tus preferencias, a tu carácter y a tu personalidad. Si tú me dices a mí que te gastas 300 horas analizando acciones para ganarte 250 dólares por año, yo lo que te diría es que estás perdiendo el tiempo. Y ojo que a mí me encantan las inversiones. Ojo que a mí me encantan mis alumnos, los que quieren aprender conmigo a invertir. Y yo, a mí me encanta ser profesor y a mí me he ido bien en esto y he ganado plata. Pero si a mí tú me dices, me he gastado 300 horas aprendiendo a invertir y me he ganado 250 dólares al año, que es un 25%, suponiendo que eres tan bueno como Warren Buffett. Suponiendo, porque lo más probable es que no seas tan bueno como Warren Buffett. Porque ya está iniciando, ¿por qué no? Te estás iniciando. Si te va más o menos bien, un 10%, un 15%, pero lo normal es que pierdas pasta. Una de las cuestiones que yo siempre comparto es que es más fácil cuadruplicar tus ingresos que cuadruplicar tu cuenta de inversiones. Es más fácil. ¿Por qué yo es más fácil? Porque me ocurrió a mí. Yo primero cuadrupliqué, quintupliqué, supliqué mi salario, mis ingresos. Lo que pasa es que cuando tú duplicas tus ingresos, esto se convierte en algo prácticamente automático. O sea, si tú pasas de ganar 2,000 dólares al mes a 4,000 dólares al mes, pues probablemente te vas a ganar 4,000, 4,000, 4,000, 4,000. En cambio, si tú te ganas 4,000 en inversiones en un mes, pues no sabes si lo vas a repetir el siguiente mes y el siguiente y el siguiente. Es más volátil. Pero con lo que yo quiero que te quedes es con lo siguiente, Eric, y toda nuestra audiencia. Es más fácil duplicar tus ingresos que duplicar tus inversiones. ¿Por qué les digo esto? Porque sería mucho más productivo dedicar esas 300 horas a desarrollar habilidades, a desarrollar skills, que vayan en la dirección de aumentar tu capacidad para generar dinero. Primero es generar dinero, después es ahorrar el dinero y con esos ahorros invertir el dinero. La mayoría de los clientes que yo tuve en bolsa, cuando era gente de bolsa, la mayoría de la gente no se hizo rica en inversiones, se hizo rica en negocios, vendiendo arepas en una esquina o con un restaurante o fabricando botones, fabricando calzado o ropa o lo que sea. Volvieron ricos en eso y en algún momento dijeron, pues bueno, yo hasta aquí he crecido, hasta aquí crezco la empresa y los excedentes vamos a invertirlos para diversificar la fuente de ingresos o diversificar el riesgo. Bueno, Ángelo, y digamos, una persona como yo, tengo 26 años, estoy empezando en este mundo. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué pasos o qué conceptos claves necesito aprender para iniciarme en este mundo? Bueno, entonces, aterrizándolo, por ejemplo, a tu lugar, en tu fuero interno, preguntarte, bueno, ¿en este momento qué es prioritario? ¿Aumentar ingresos o aprender a invertir? Aumentar ingresos. Aumentar ingresos. Listo, entonces yo te diría, listo, dejemos lo de las inversiones aquí a un ladito, sin perderlo de vista y nos enfocamos en desarrollar habilidades para aumentar ingresos, porque es más fácil duplicar tus ingresos que duplicar tu cuenta de inversiones. Pero cuando dupliques tus ingresos, será mucho más fácil duplicar tus inversiones porque tendrás tranquilidad financiera. Entonces, eso es lo primero. Supongamos que eso ya lo tienes resuelto, que tú ya estás en el camino de aumentar ingresos, que allí tú ya vas bien y que ahora lo que quieres es empezar de manera paralela a aprender a invertir. Yo lo que veo que le diría es, realiza el seminario de Aprender a Invertir en dos días, que es gratis para los primeros 100 registros fuera de Europa. Pero es exactamente eso. Yo lo que te diría, bueno, realiza un seminario. Puede ser conmigo, puede ser con cualquier otra persona en la que confíes, en la que confíes y sobre todo busca gente que tenga resultados, que tenga el recorrido, que tenga el estilo de vida que tú quieres tener. Pero entonces busca eso y de tanto estudiar cosas, tú vas a encontrar una manera de invertir que tal vez va de acuerdo a tu perfil de riesgo, a tus preferencias, a tu carácter y a tu personalidad. Porque lo más importante al momento de invertir ni siquiera es el tipo de inversiones que tú haces, sino qué tan adecuadas o qué tan bien se ajustan esas inversiones a tu personalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!